Soy el vocero del ghetto, me voy pa' el estudio y no me sale mal un estribo Wow, damn, ve lo que digo, yo soy un guacho trepido Vai por el bajo haciendo el ruido Papi, ni nos vimos por el bajo haciendo el ruido El barrio no quiere más tiro, le pongo Carácter, ay, te reúno en el marker Papi, yo hago que lloren que salga en ti A la parte de la parte, un par de dos, mis negros mejor que antes A to' tus negros les quedas grandes Yo to' ando por Alicante, como un instante, watch Huh, yeah, yeah, flote negro y cobran blanco Ha, el camino con el fuego intacto, ha, el camino por el fuego intacto, ha En la boca llegan los barcos, en la boca de la bocándela los partos, va Mucho rapido que se me comen las movies, son actores de respaldo Vos solo decime cuándo y cuánto, cuánto Si una vez me caigo, cuatro me levanto Ey, yo, ey, yo, no son pa' tanto Toda mi esquina, pero no contrabando Siempre suave y nunca blando, ha El barrio del cango, mamita, me pego Ni pago, ni paro, ni espero Lo pienso, lo trago, me atrevo si soy el vocero del guero Me vuelco al estufo y no me sale mal un estribo Oh, es lo que digo, yo soy un guacho atrepido Vai por el bajo haciendo el ruido Papi ni nos vimos, por el bajo haciendo el ruido El barrio nos quiere, no creo, creo Nyeri, tu bloque me conoce, lo hace Tiro las cans aunque quemo roses Si trueno, cannafe, dejo a las doce Yo soy del bajo con noce Cuatro AM, todos los dios, dos clones Cuatro y veinte, fumo de mi mierda Ha, ha, boom, shit La mierda que te diseña pa' lo más nuevo por kilos Más nuevo por kilómetraje, tranquilo Me traje de viaje metido Si no te contesto que estaba dormido Tengo los griquetes que he estado subido Lo que te da miedo, camina conmigo Vai, ha, es que soy el vocero del guero Me vuelvo al estudio y no me sale mal un estribo One damn, va lo que he visto Yo soy un guacho atrepido Por el bajo haciendo el ruido Nyeri, ni nos vimos Por el bajo haciendo el ruido El barrio nos quiere más Plop, plop, plop El barrio nos quiere más